Como es de conocimiento público, el Cuerpo de Bomberos de Girón, mediante su personal, está haciendo las inspecciones de los locales comerciales, como manda la Ley de Defensa contra Incendios, en el tema específico de prevención de incendios. Ya sea en el tema, revisamos el tema de extintores, el tema de detectores de humo cuando se requiere, lámparas de emergencia, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, etc. Y mediante estas inspecciones hemos tenido algunas novedades o podríamos decir quejas o recomendaciones de parte de los comerciantes o los dueños de locales comerciales, en el sentido de que existen algunas empresas de recarga de extintores que se están identificando como parte del Cuerpo de Bomberos para hacer la recarga o mantenimiento de estos extintores. Hay que ser muy claros en este punto, como Cuerpo de Bomberos nosotros no tenemos ningún vínculo o ningún convenio o ninguna relación con las empresas que dan este servicio. Si bien es cierto, el usuario, el dueño de local comercial es libre de escoger la empresa que dé mantenimiento a su extintor, que dé mantenimiento a estos elementos de prevención de incendios, pero nosotros como Cuerpo de Bomberos no recomendamos ni como les decía no tenemos ninguna relación con estas empresas y de hecho ellos mal harían o no podrían estar tomando el Cuerpo de Bomberos o que nosotros los estamos enviando o que nosotros estamos siendo parte de esta empresa o negocio para la revisión, para el mantenimiento anual de los extintores o la recarga de los mismos. Nosotros también damos este servicio en lo que es extintores de polvo químico seco y efectivamente nosotros no vamos al negocio y lo hacemos el mantenimiento ahí. ¿Por qué? Porque se necesita de equipo, herramienta especial para poder abrir, poder revisar, poder recargar en último de los casos y poder entregar pues un trabajo de calidad a la ciudadanía, pero tienen que ser llevados al Cuerpo de Bomberos, sí y repito, no es una obligación de las personas hacerlo con el Cuerpo de Bomberos, puedo hacerlo en donde nosotros, puedo hacerlo en cualquier empresa que dé este servicio, pero simple y sencillamente que la ciudadanía sepa que nosotros si damos este tipo de mantenimientos a los extintores de polvo químico seco, los PQS que nosotros conocemos, pero en la estación de bomberos, no lo hacemos de domicilio a domicilio o de local en local comercial. ¡Gracias!